¡Gracias por ver el video! Bueno, un rodillazo en el cuádriceps. Vamos a ver las próximas pruebas que nos dicen. Álex Suárez sigue sin entrenar. Y bueno, pues ha sido una semana compleja por eso, ¿no? Por las ausencias. Bueno, pues esperamos. Quedan 48 horas todavía para el partido. Esperamos poder recuperar algún efectivo, pero realmente, bueno, vamos a ver qué pasa con Braidon. Porque volvió al trabajo, pero se resintió y ese tobillo se volvió a inflamar. Yo creo que Álex lo tiene muy complicado porque no ha entrenado con el equipo en ninguna ocasión. Y Beliauskas, pues si me hubieras preguntado ayer, te diría que seguro que no. Esta mañana, pues bueno, por lo menos ya era capaz de caminar sin dolor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Es que realmente es una pregunta que debería contestártela mañana, incluso si me apuras el día del partido. Bueno, pues yo creo que anímicamente, claro, las sesiones siempre afectan, ¿no? Porque afectan a todos, ¿no? A todo el colectivo. Pero hemos entrado bien, yo creo que con la ilusión de jugar un partido tan grande, ¿no? Frente a uno de los equipos más en forma, no de la liga, sino del panorama europeo, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace grande la participación del Mombus Obrador en la Liga Andesa, ¿no? Jugar contra estos transatlánticos, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto la gente está muy ilusionada, con ganas de jugar el domingo, de competir y hacerle frente a todo un fútbol club de Barcelona. Bueno, pues, nada muy diferente al resto de los partidos, ¿no? Tenemos que maximizar nuestras virtudes y minimizar nuestros errores, ¿no? Y enlaza con lo que os digo siempre la regularidad. Es evidente que bajones en el aspecto ofensivo-defensivo, en momentos determinados del partido, pues, contra un equipo de tal dimensión lo pagas más caro que contra otro, ¿no? Pues irá por ahí y hemos sido capaces de competir contra grandes equipos en otras ocasiones y esta no debería ser la excepción, ¿no? Pero, lógicamente, esa regularidad es evitar errores no forzados, es tener acierto en los momentos importantes. Al final, ganar este tipo de partidos es una suma de multitud de detalles que tienen que ver con todos los aspectos del juego y ahí es en lo que estamos centrados. ¿Perdona? Bueno, pues tiene que ver con, bueno, tiene que ver con el aspecto ofensivo, tiene que ver con perder pocos balones, que es algo que estamos haciendo mejor, tiene que ver con nuestros porcentajes, ¿no? Tanto en el tiro libre como en el lanzamiento de tres, que ha sido un poquito lacra en determinados partidos y luego tiene que ver con tener una mayor entereza, ¿no? En el aspecto defensivo y en ocasiones no recibir esas canastas tan fáciles por errores evitables, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Como te decía, tenemos que estar muy bien en todas esas virtudes porque el Barça es, bueno, la mejor defensa de la Liga y una de las mejores defensas de Europa, entonces nos va a exigir mucho en cada acción del juego, en cada acción del juego. Su filosofía defensiva está muy clara, te exige mucho no solo de lectura, sino de acierto cada vez. Y, bueno, pues en eso hemos estado trabajando y, lógicamente, intentando también minimizar, bueno, pues sus virtudes, que son muchas, ¿no? Es una plantilla enorme, un equipo que aspira a lo más alto en todas las competiciones, por lo tanto, un rival de campanillas, no valga la expresión, pero a la vez, eso hace que sea un partido que yo creo que todos los jugadores desean jugar. En este lado, lo que tiene un jugador que necesita en la Liga, un partido como este es para el mundo, que va a esta Liga también, ¿no? Sí. ¿Y a los dos meses que a los dos puntos de esta zona? No, ellos saben cuáles son los buenos equipos, ¿no? Y cuando jugamos contra grandes equipos, no solo el Barça, pues lógicamente es especial, porque seguro que el ambiente del pabellón va a ser especial, bueno, pues todo lo hará súper atractivo, ¿no? Cualquier deportista siempre quiere enfrentarse y medir sus fuerzas contra los mejores, ¿no? Y en este caso, el Barcelona está en esa categoría. Bueno, yo creo que lo primero porque tiene una plantilla excepcional, jugadores de primer nivel, ¿no? El MVP del mes de la Euroliga, Mirotic está en sus filas, Davis, Calates, Manokuric, etcétera, etcétera. Tiene una plantilla enorme, con una calidad excepcional en todos los puestos. Y luego yo creo que el estilo del entrenador, pues sí, se percibe claramente, pues un equipo muy, muy, muy buenos en el aspecto defensivo, combinando diferentes estrategias, algunas de ellas, bueno, pues novedosas, y ofensivamente también lo tiene muy claro, cada vez cuál es el objetivo de su ataque. Tiene muy claro el ritmo de juego al que quieren jugar, tiene muy claro los objetivos en cada situación. Entonces, cuando la partitura la tienen tan clara, y la interpretan, pues, en músicos de primer nivel, pues lógicamente suelen salir sinfonías que suenan muy bien. No, la verdad que no, no, no pienso en ello por una esencia de razón, porque no depende de mí, pero da igual, ¿no? El año pasado, contra nosotros, igual que contra muchos otros equipos, hace rotaciones, pero todos los jugadores que forman parte del Barça tienen una calidad excepcional, y lo ves cuando salen a jugar, pues jugadores que a lo mejor no están participando tanto, entran en la pista y su impacto es inmediato, por eso forman parte de esa plantilla. Por lo tanto, preferiría pedir el deseo de que estuviera, pues, toda mi plantilla sana, ¿no? Lo preferiría en lugar de tener que escoger cuál no tienen ellos. ¿Es una cosa que va a ser la que no tiene como este equipo? Sí, el público juega siempre, siempre juega porque te da fuerza cuando las cosas van mal, te anima, te apoya, es fundamental, y no lo digo yo que lo dicen los protagonistas, los jugadores, sin duda, no solo en este, yo creo que en todos, pero lógicamente, yo creo que a nuestro público también le gusta disfrutar de lo mejor, ¿no? Y el Barça, el baloncesto FIBA es lo mejor que hay. Bueno, pues, yo le diría que se fijasen en la calidad individual de los jugadores que van a estar sobre el parqué, los de un lado y los del otro, porque son jugadores que tienen un registro técnico y táctico altísimo, que es lo que hace que estén jugando en el máximo nivel, como es la Liga Endesa. Yo incidiría en esto, porque al final, los entrenadores proponemos, pero los que disponen y actúan son los jugadores, y enfrente vamos a tener jugadores de muchísima calidad, de lo mejor, repito, el panorama europeo, sin ningún tipo de dudas, pero yo estoy convencido de que los nuestros van a estar a la altura y al nivel que el partido requiere. Bueno, pues, como otras veces están, yo creo que está la respuesta implícita en la pregunta, ¿no? Son aquellos que muchas veces arriesgan su patrimonio personal, que lo ponen sobre la mesa por una pasión, que en este caso es Salvador del equipo de básquet, y la historia de los clubes se construye gracias a, permíteme la palabra, y la entrecomillo, estos locos que, por el amor por el juego, por el amor por su ciudad, por lo que significan los equipos, pues se ponen al frente, ¿no? en momentos buenos y en momentos malos, ¿no? Y son aquellos que lideran los proyectos, igual que tiene que haber una base muy profunda o muy amplia de la pirámide, ¿no? Con el público, la gente, los jugadores, etcétera, hace falta también ese vértice que es el que al final, bueno, marca la línea a seguir, y bueno, pues la verdad que, como todos los actos que tienen que ver con el cincuentenario, pues va a ser muy emotivo, y espero sobre todo que sea muy emotivo para los protagonistas, ¿no? Porque es bonito que te reconozcan tus sacrificios, tus desvelos y tu lucha en momentos que a lo mejor no tenían el alcance que tienen hoy en día.